... Señores, muy buenas noches Teniendo problemas con la iluminación no tengo manera de de ahorita de prender focos y mi lamparita recargable por desgracia sufrió el mismo problema de siempre se me olvidó cargarla video sobre la programación de radios Motorola no se alcanza a ver debido a lo mismo, a la iluminación pero ya se los tengo ahí en la pantalla y sirve para varios modelos el que están viendo ahorita es el EP450 pero también sirve para este modelo que es el 350 si no me equivoco y varios otros de la misma gama también sirve para los radios móviles los que traen los taxis y todo eso pero no he hecho el conector por mientras simplemente hice a ver si se alcanza a ver no, no se alcanza a ver pero se los pongo a la pantalla por el momento no más hice ese tipo de conectores no tengo radio base o radio de taxi para poderles hacer el tutorial pero vamos a hacer lo posible a falta de luz aquí está la cajita y los conectores debido a que no se ve se los voy a poner en esta manera ese es el el arreglo que hice es un conector de 2.5 va conectado a la parte lateral de radio y como ven lleva un arreglo de un diodo se lo puse de dos maneras diferentes la manera gráfica o sea una foto de un diodo y la manera dibujada de cómo va en este caso el diodo va hacia arriba sirve para es una manera de comunicación que se llama Busmas lo utiliza Motorola no me gusta mucho Motorola no porque sea malo sino de que me falta mucha práctica con ellos normalmente siempre programo y siempre trato de utilizar radio skinbud que ya tengo el cable es un cable que pues ya llevo bastante tiempo con él y estoy mucho más familiarizado con la programación de los mismos hoy vamos a intentar ayudarles en primera les voy a dejar el programa batallé bastante para conseguirlo no hay información o no conseguí información en español he batallado bastante he encontrado infinidades de diagramas este es de bueno este es de Kimbud pero por aquí tenía este es de Baofeng acá está este es uno de los que encontré déjalo un poquito más grande ahí está como ven dice Motorola Pinout móviles que esos son los que les decía de de lo que son esos que traen los taxis para no no se alarga la galleta que le dicen después sigue el Motorola Pinout para los portátiles que son estos maldita sea no está está brástico el foco y viene con un conector que si alcanzan a ver ahí en la parte central dice 3.5 estuve a punto de agarrar el radio y aventarlo al medio de la calle a ver si se desparpajaba porque entre coraje coraje duré como 4 o 5 horas soldando y haciendo el cable dije puse al revés el diodo me equivoqué en algo y no error 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 de lectura no se encuentra radio favor de prenderlo favor de apagarlo favor de checar el conector que esté bien puesto etc 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 llegué a la desesperación total porque no hay no hay información les repito y lo poco que hay no quiero echarle la sala a nadie porque donde bajé el dibujo este es una de las páginas con más información y de dónde saqué varios diagramas luego si la encuentro todavía se las pongo ahí para que se pongan a leer es una página muy reconocida el detalle es que a lo visto todos somos humanos y cometemos errores el conector de radio espero que sea este el conector de este radio que es el EP450 si es que no me equivoco si no es de 3.5 es de 2.5 que es el lógicamente más chiquito aquí mis dotes artísticas de dibujo quedan asco pero pues lo hice en el Paint bastante rápido para que poderles hacer el video y evitar a la raza que anda igual que yo que necesita programar este medio de radio tenga que buscar en todas las páginas rusas y de Estados Unidos que tampoco encontré la gran cosa de información el diodo venía aparte a lo que yo le entiendo al revés y lógicamente no iba a funcionar no sé que me radio ni nada pero no no funciona y el conector les repito es de 2.5 se va a ver drástico el asunto pero vamos a utilizar una lamparita para poderles enseñar aquí el rollo a ver si no queda igual o peor la imagen pero es lo que tengo por el momento y no hay otra manera el radio el radio como lo ven tiene los dos conectores 2.5 y 3.5 no viene igual que el que el kimboot viene un poquito más pegado este no más ocupa el conector de abajo que es el más chico a la hora de conectar ahí el diagrama que encontré se conectaba aquí arriba y jamás va a funcionar el conector que ocupamos es este el de acá abajo se conecta el plug el programador y como ven son de dos tamaños diferentes nunca había batallado tanto con con una lámpara pero por desgracia son las dos de la mañana y no tengo manera de iluminar este el de color negro es el de 2.5 y es el que vamos a estar utilizando simplemente se conecta y ahí está la cajita pero bueno no se ve absolutamente nada se los pongo en dibujo para que no anden batallando ustedes igual que yo con la iluminación y nos evitamos de broncas con el cable conectado ya la cajita como ven ahí prende los focos el cable lo conectamos al radio y abrimos el programa vamos a ver si me encuentro el programa como les digo lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan bajar y si perdón si no lo logran bajar me mandan un inbox o un mensajito aquí abajo y pues se los paso el correo o les mando el enlace mejor dicho el enlace porque pesa 250 y pico megas y va a ser un poquito difícil pero bueno el programa como ven se llama es para los motorola de serie profesional y los normalitos que son estos el EP 450 no es el no es digital esta es la versión medio chafita la versión barata entre comillas pero pues aquí estamos hablando de 200 y cacho dólares de puro radio 230 250 dólares americanos en pesos usados no sé no sé cuánto vale pero nuevo estamos hablando de casi 4000 o 5000 pesos bueno el programa es bastante básico no tiene así que tú digas wow que cosa se abre ya tenemos la radio conectado a la cajita como se les muestra de esta manera no utilizan los otros diagramas porque pues ya los calé todos y ninguno funciona a la hora de conectarlo ya abrimos el programa y picamos en la parte superior en el medio donde dice leer y va a proceder el programa a comunicarse con la cajita y de ahí entrar a se puede decir light prom o memoria de radio en este caso el 450 que es este pero les repito funciona para este y para este con el mismo conector si ya tienen radios de los que traen los taxis de galleta como le digan van a necesitar otro conector ya que me caiga uno para reparar o para programar pues voy a aprovechar para hacer el video ya que tenemos el programa leyendo aquí está otra captura ya me perdido cuando ya termino de leer aquí nos muestra los resultados en este caso el radio EP 450 lo tengo programado por el momento para pruebas con tres canales el primer canal los pueden ver ustedes ahí 462 562 500 que es el canal uno de los radios de los talcabaut de esos que venden en Soriana y Walmart y todo eso canal número 2 igual 462 y bla 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 es el canal 2 de los mismos radios y el canal 3 igual es el canal 3 de los mismos radios 462 bla 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 es una programación bastante simple extremadamente simple mejor dicho para estarlo probando no le sé mover todavía a los subtonos y todo eso aquí pueden ver los tipos de déjenme ver porque yo no tengo la pantalla completa y no conecté la otra pantalla para estarlo viendo aquí dice tipo de silenciador o subtono en pocas palabras traducido al español en este caso está en CSQ pero en el mismo programa ya que se lo bajen hay uno que se llama DPL y hay otro que se llama TPL los TPL son los tonos análogos si es que no me equivoco como el 67 103 y cosas similares este radio tiene 16 canales todavía no me he puesto a a checar como lo voy a dejar programado en este caso les repito no más dejé los primeros tres canales que en caso de estarlo utilizando para comunicación con otros radios de supermercado pues va fenomenal y pues no me no me causa ninguna bronca esta radio tiene 4 watts en UHF y tiene 5 watts en VHF hay manera de de pasarlo entre una de VHF de UHF de una frecuencia a la otra no sé todavía le ando le ando raspando le ando buscando no he hallado información si alguien de ustedes más que nada los criticones que siempre saben más tiene información y ojalá esté en español les agradecería mucho que me la dejaran ahí en los comentarios para poderme guiar y documentar un poquito más pues sirve que aprendemos y a ver que que otro video y que otro aporte se pueda hacer pero bueno ya punto y aparte de de las reseñas y de las lloraderas ya teniendo los tres canales puestos lo único que queda por hacer es en la parte superior superior la parte superior en medio dice por un ladito donde decía leer dice escribir y lo único que tenemos que hacer es darle un clic uno solo no se ocupan dos va a salir la leyenda que están viendo y ya los canales que tenemos programados unos tres hasta el 16 los que los hayan puesto ustedes se van a sobre escribir en el radio cuando terminen bueno una cosa muy importante antes que se me olvide a la hora de leerlo siempre acuérdense de guardar la primera copia no importa si las van a necesitar o no o si es de ustedes o no es de ustedes o o sabes que no me interesa guardenla no en dado caso que que le pase algo a radio o ahorita que que le piquen escribir ojalá y no se les vaya la luz o tengan algún problema de que se jale el cable el perro se lo muerda o lo meó una rata etc etc van a poder recuperar el radio si el radio a la hora de escribirlo o sea cuando está haciendo el proceso se desconecta o sea que no lo vayan a tocar póngala en una superficie que no se vaya a mover que esté estable etc etc puede causar alguna bronca o dejar el radio como pisapapeles y la única manera de recuperarlo es con el backup o la copia previa a cualquier movimiento que le hayan hecho a ustedes por eso les digo que aunque no les interese la información guardenla y pongan una fecha o pongan ahí original cosa que yo saqué como tres copias porque tengo una pinche suerte de la fregada siempre les va a servir pero bueno terminando de picarle escribir ya le sale lo que es la pantalla esta y ya que termina le sale la leyenda de escritura de radio correcta y el radio hace bueno el programa emite un sonido y aparte radio emite unos unos medios ruidos raros unos ruidos raros que significa que ya terminó de de programar y lo único que les queda por hacer es pues en primero disfrutarlo y en segunda desconectarlo a la hora de que terminan lo vuelven a apagar y lo vuelven a prender y ya le pican a cualquier botón no se alcanza a ver ahí está el foco rojo para que chequen que está funcionando radio cualquier cosa duda sugerencia comentario me lo hacen saber y espero espero y espero que les haya servido el tutorial lo que es el software o sea el programa se los dejo aquí en la descripción y en dado caso que no lo puedan bajar no lo han ¡Gracias!